Hace apenas unos días dábamos a conocer sobre esta tragedia, el asalto a un autobús, en esta ocasión en Veracruz que se disponía a realizar un viaje rumbo a Oaxaca, en donde los hijos de puta violaron a todas las pasajeras. Y el día de hoy hay una nueva noticia de un suceso igual, en esta ocasión a un autobús de ómnibus de México, lo asaltaron en la carretera que va de Zacatecas a Ciudad Juárez, al autobús 5172, lo detuvieron un grupo armado, se subieron a él, golpearon a todos los pasajeros, dispararon en contra de uno de los choferes, pero además nuevamente hubo una violación a una de las personas, a una de las mujeres que iba en este autobús. Uno de los pasajeros mencionaba que salieron de Zacatecas y pasaron por un punto de revisión carretero, y esto es curioso. Y más adelante por Fresnillo se subió un grupo armado, relataron que todos fueron golpeados, tanto hombres como mujeres, en la cabeza y siempre estuvieron amenazados por lo que sufrieron el robo de dinero, joyas, aparatos eléctricos, celulares, etc. Mencionaron que en el autobús viajaba a la mitad del cupo de los pasajeros, pero lo más terrible, según las narraciones de estos pasajeros, fue la violación, la agresión sexual hacia la mujer, así como los disparos que realizaron en contra de uno de los conductores. Uno de los pasajeros dijo que aparentemente los responsables ya fueron capturados en Zacatecas, todos los pasajeros fueron golpeados, algunos ya fueron atendidos en Zacatecas, otros al llegar a Ciudad Juárez, donde hubo una movilización de cuerpos de rescate que atendieron a las personas por, pues obviamente por crisis nerviosa, y ya estaban ahí los familiares de estas víctimas, quienes condenaron lo que ocurrió. Siguen dándose este tipo de eventos por todo el país. Cabrón, ya no puede siquiera viajar en un autobús de manera segura. Y la autoridad, ¿dónde está la autoridad? Bueno, me hago pendejo preguntándome esto.